... ... Casi la mitad de los municipios de la Asarquía siguen libres de COVID, Río Gordo sigue siendo este martes la población con los peores datos en la comarca con una tasa de contagios de 930 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas entre los mayores de 60 años. En Vélez Málaga están repuntando los casos. Las primeras lluvias de este mes de septiembre han tenido poca incidencia en la Asarquía. La falta de agua hace que los agricultores empiecen a resignarse a perder la próxima cosecha tanto en el subtropical como en los invernaderos. El Partido Popular ha vuelto a denunciar que la rebaja del IBI que ha aplicado el Ayuntamiento de Vélez Málaga a los recibos que se han pagado este año es insuficiente. El Edil Popular, Manuel Gutiérrez, ha insistido en una rebaja del tipo impositivo al 0,65 frente al 0,68 que ha aplicado este año el Gobierno Municipal. La Unión Deportiva Torre del Mar ha reforzado su delantera con el delantero sevillano Pablo Aguilera. El jugador formado en la cantera del Sevilla cuenta con una gran experiencia en segunda división B. Casi la mitad de los municipios de la Asarquía siguen libres de COVID. Río Gordo sigue siendo este martes la población con los peores datos en la comarca con una tasa de contagios de 930 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas entre los mayores de 60 años, entre los que han registrado ocho positivos en los últimos 14 días. En Vélez Málaga se ha producido un respunte de contagios entre la población de más de 60 años, entre los que se han registrado 29 casos en la última semana. Las lluvias de este martes han dejado poco más de 3 litros por metro cuadrado en el mejor de los casos en las poblaciones de la Asarquía. Estas cantidades no dan respiro al sector agrícola de la comarca que comienza a resignarse ante la pérdida de las próximas cosechas. La comarca de la Asarquía, si no se producen nuevas lluvias, acabará el año hidrológico con unos 100 litros por metro cuadrado menos que el año pasado, que ya fue seco y con la mitad de precipitaciones de un año en su media histórica. Con estos datos los agricultores se resignan a perder la próxima cosecha en el subtropical y a no sembrar los invernaderos tras el verano. La próxima campaña, al no tener brotes nuevos, no va a tener flor. Entonces la campaña que viene yo creo que incluso puede ser peor que este año, porque se va a ver incrementada tanto por la sequía y al no tener tallos nuevos, pues entonces va a ser un problema. Lo que es invernadero. En el invernadero tenemos la esperanza de que cuando se empieza en esta zona mayormente a la siembra es en el mes de octubre, septiembre, mitad de septiembre, octubre. Hay algunas comunidades que sí tienen una alternativa a lo que es el plan guaro. La llegada de las lluvias es ya la única esperanza de un sector que sigue pidiendo a las administraciones públicas nuevas actuaciones. Yo espero que llueva. Por el bien de todos, de la agricultura, tanto del subtropical como de invernadero o al exterior, creo que si no nos llueve lo vamos a pasar ya no mal como veníamos, sino muy mal. La situación se va a empeorar cada día más. No llegan lo que es los trasbases, porque es que tampoco va a haber, todo el agua va a ser agua para consumo de boca. Y el sector agrícola es un sector también muy importante en nuestra zona, en la cual también necesita de ese apoyo de la administración, tanto local, comarcal, como provincial y autonómica. Y creo que el momento de dar la cara y ayudar a nuestro sector es ahora. Por el momento se sigue trabajando en la incorporación de las aguas regeneradas de las depuradoras del litoral de la comarca, pero estos recursos son insuficientes para dar respuesta a la demanda de la agricultura en la exalquía. El Consejo de Gobierno andaluz insta a la Consejería de Agricultura a la constitución de la Comisión de Seguimiento de la Sequía en Andalucía, una especie de gabinete de crisis que va a implicar a varios departamentos del Ejecutivo andaluz bajo la presidencia de Juanma Moreno y que se va a dedicar a coordinar, planificar, hacer seguimiento y evaluar las medidas que en todos los ámbitos haya que tomar ante esta situación de sequía. Esta es la legislatura del agua y, por tanto, será una constante que el Consejo de Gobierno tenga informes, haga análisis y tome decisiones en relación con el agua y, de manera concreta, con la situación de sequía que tenemos y que, lógicamente, bueno, se preveía en lluvia y a las pruebas nos remitimos de que, finalmente, pues no ha sido como hubiéramos deseado todo porque la lluvia en Andalucía es oro y, finalmente, por ahora, desde luego, no está lloviendo, con lo cual, más preocupación todavía. El Partido Popular ha vuelto a denunciar que la rebaja del IBI que ha aplicado el Ayuntamiento de Vélez Málaga a los recibos que se han pagado este año es insuficiente. El Edil Popular, Manuel Gutiérrez, ha insistido en una rebaja del tipo impositivo al 0,65, ya que el efecto de la que se ha aplicado este año ha supuesto menos de 15 euros de ahorro para los contribuyentes con una base liquidable de menos de 100.000 euros. El Ayuntamiento de Vélez Málaga ha aplicado este año un tipo impositivo en el IBI del 0,68%. Si usted coge su recibo y tiene una base liquidable por debajo de 100.000 euros, escasos 15 euros en la rebaja que usted tiene en el recibo. Si lo tiene por encima de 100.000, pues serán 25. Y usted, ni con 15 ni con 25, cubre usted 15 y 25 al año, no cubre usted ni el incremento del IPC que se ha producido en la barra de pan. Un euro coma 20, dos euros, dos euros escasamente. Pues esta es la gran rebaja fiscal hecha por parte del Grupo Independiente y Partido Socialista. En Rincón de la Victoria, el Ayuntamiento se va a adherir al Fondo de Impulso Económico para la financiación de entidades locales con el objetivo de contar con la liquidez necesaria para hacer frente a posibles sentencias judiciales como la del caso Valuma, que podrían suponer unos 5 millones de euros de desembolso a las arcas municipales. De esta manera, si los tribunales fallan en contra del consistorio, el Gobierno municipal no tendrá que alterar las previsiones recogidas en el presupuesto. Este año, el mismo párrafo vuelve a venir literal. Y si ya el año pasado hicimos una operación de crédito de adhesión al fondo, de impulso económico, para evitar esa situación, ¿cómo es que estamos otra vez en el filo del abismo? Para que la gente también conozca, bueno, que no es la primera vez, ¿no? El año pasado también se repitió igualmente. Estamos hablando de una cifra de unos 764.000 euros. Entendemos el motivo por el otro, que son casi 5 millones. Y, obviamente, hay que hacer unas operaciones, pues, movimientos de crédito para afrontar precisamente esa deuda, que no estamos hablando de una cantidad de pecata minuta, ¿no? Que lo denegó en referente al año pasado, porque sin una sentencia de 2021, y hubo superávit porque no se pudo contabilizar luego en este año, en 2022. Es hacer ver que existen otras necesidades y otras prioridades y que ese dinero que se consiga a través de la modificación, presupuestaria se podría gastar en otras cosas que también son necesarias. Por eso pone el informe, el internet todo diciendo que peligraría y que le haría mucha inseguridad jurídica porque no podríamos pagar nóminas, proveedores, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener este A en la manga, entre comillas, es decir, oiga, si viene la sentencia en contra nuestra, pues pediremos el fondo y estamos tomando el acuerdo de poder adherirnos, porque si no nos adherimos, pues, no, buscamos los 5 millones de euros. Tres nuevos centros educativos de la Axarquía participará en este curso en el proyecto formativo Ágora Infantil. El vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Peñas, y la responsable de CoGlobal en Málaga, Marcela Guerrero, han firmado el convenio de colaboración para este próximo curso. El objetivo de esta iniciativa es promover la participación entre los escolares que conozcan su entorno más cercano y fomentar entre ellos la igualdad, la solidaridad y la conciencia ambiental. Todavía están por determinar los tres municipios que van a participar, se van a centrar en la identidad cultural local. El objetivo fundamental que siempre hemos pretendido desde esta Mancomunidad es el empoderamiento de los niños y de las niñas de los distintos municipios, el trabajar en equipo, el trabajar en conjunto. El que los niños participen en los Ágora, además, es muy importante porque acercan las instituciones a los más pequeños de los municipios que, como siempre decimos, son el hoy del presente, pero ellos son los que en un futuro tendrán que ser concejales y concejalas en sus municipios y alguno y alguna llegará alcalde o a esa. La idea es que los chicos un poco se familiaricen con las costumbres, con su identidad a nivel local y también conozcan cuáles son las que existen a nivel comarcal y desarrollen algunos programas o proyectos pequeños que puedan desarrollar en su comunidad para ser extensivos estos aprendizajes. Los municipios del interior de la Asarquía continúan poniendo en valor la uva pasa a moscatel y las tradiciones alrededor de este cultivo. Este fin de semana será en El Borges, donde se celebrará la 25ª edición del Día de la Pasa, que contará como padrino con el actor y humorista malagueño Salva Reina. Las actividades se iniciarán a las 11 de la mañana con las demostraciones del trabajo ligado al cultivo de la vid, las degustaciones gastronómicas y la música de las pandas de Verdiales. Engloba todo lo que es la tradición, engloba toda la puesta en valor y también la puesta en cena ese día de todo lo que significa la elaboración del agua pasa, solo con ver la presentación que hacen hoy esta mañana aquí en la Manconidad, está todo prácticamente dicho, se vuelcan con las fiestas, el ayuntamiento hace un esfuerzo sobrehumano. Este año tenemos una cicate más que hacemos lo que es el 25 aniversario. Si veis bien en el cartel, hemos querido plasmar los 25 carteles, sumando los dos también de lo que hicimos especial, para que se vean todos los carteles que se hagan eso en el Río de la Paza. El PSOE ha celebrado este martes la Comisión Ejecutiva Regional en Málaga. Además de establecer una agenda de trabajo y mantener reuniones con los distintos colectivos, se desarrolla también una ejecutiva provincial sobre los temas más importantes para la provincia. Tanto el secretario regional, Juan Espadas, como el provincial, Daniel Pérez, han pedido a Juanma Moreno más acción para Andalucía y para esta provincia. Yo el mensaje es claro, creo que la Junta de Andalucía no puede esconderse más en la confrontación política con el gobierno de Pedro Sánchez y tiene que ser capaz de decirle a los andaluces que también ella, que también el señor Moreno, es capaz de poner encima de la mesa medidas económicas que ayuden a las familias y ayuden a las personas que más están sufriendo esa subida de precios. Ya está bien, en este caso de Juanma Moreno Bonilla, de querer culpar de todo al gobierno central cuando son competencias autonómicas y cuando vemos que no se hace nada por parte de la Junta de Andalucía. Para mí creo que es muy importante que hablemos de algo que es acuciante en esta provincia y son de la obra de infraestructura que hacen falta para paliar la situación de sequía que está viviendo la provincia de Málaga. Patricia Navarro, se ha confirmado como única candidata a presidir el Partido Popular en Málaga. Así lo ha proclamado el Comité Organizador del XIV Congreso de los Populares una vez ha concluido el plazo para presentar los avales. El Partido Popular de Málaga celebrará los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre la elección de su presidencia en un congreso provincial extraordinario que tendrá lugar en Marbella. Tras la conformación de la nueva Dirección Nacional de la Formación, con Núñez Feijó a la cabeza y con la marcha de Elías Bendodo es el momento de elegir presidencia provincial para lo que los municipios de Marbella y Mijas ya han presentado sus avales a la candidatura de Patricia Navarro. Concretamente han sido 1.100 avales de apoyo por parte del Partido Popular de Marbella-San Pedro encabezado por Ángeles Muñoz que según sus palabras reconoce la confianza que la organización deposita en Navarro y en el trabajo que ha desempeñado junto a Bendodo como presidenta del PP en Málaga haciendo un partido fuerte unido y ganador que es el mejor aval para esta nueva etapa. Y sigue la polémica en la Fundación Unicaja. Braulio Medel se resiste a salir completamente de la entidad e insiste en acogerse a ese cargo de presidente mérito del banco. Una idea que rechaza completamente el alcalde de Málaga Francisco de la Torre. Cuando Braulio Medel renunció a la presidencia de Unicaja Banco en 2016 su consejo decidió por unanimidad designarle por tiempo indefinido presidente emérito del mismo un cargo honorífico. En referencia a este puesto el alcalde de Málaga Francisco de la Torre ha opinado en redes sociales de que se trata de una pretensión que no debe prosperar porque supondría premiar a quien entregó el control de Unicaja a LiberBank. Esto ha repercutido en el Consejo de Administración de Unicaja Banco que reabre una herida que comenzaba a ser cerrada. Domínguez su sucesor en la Fundación Unicaja anunció antes del verano que había iniciado un procedimiento interno para determinar el cumplimiento normativo de la presidencia de Médel. Ahora queda por saber qué posición tomará el Consejo de Administración del Banco consciente de la polémica que gira en torno a Médel cuya honorabilidad pone en duda el propio gobierno y que ahora puede ser el presidente en mérito de la quinta entidad más importante del país. El asunto trae cola porque después de que el alcalde de Málaga se haya mostrado tan crítico con Médel ha surgido el interés por saber la postura de los representantes del PSOE. Esta mañana coincidiendo con esa Comisión Ejecutiva Regional hemos preguntado a Espadas por su opinión y esto es lo que ha dicho. Visto lo visto estos meses creo que estamos generando ya también un daño reputacional a la imagen de esa entidad que desde luego no beneficia a lo que todos queremos que es que siga siendo esa entidad de referencia en el ámbito económico y en el ámbito financiero y bancario de este país. Es mi opinión personal lo mismo que entiendo que el alcalde se pronuncie en unos términos sobre los que no quiero entrar cuidado espero también que se me respete a mí no entrando en cuestiones de ámbito interno de una institución como esta. 15 años después de su inauguración la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento retoman la colaboración para ampliar la Ciudad de la Justicia de Málaga a la falta de profesionales se suma a la falta de espacio este es un problema que podría solventarse gracias a unos terrenos municipales. La Junta de Andalucía consciente de las necesidades de ampliación que tiene la Ciudad de la Justicia que ahora mismo está saturada retomará la ampliación un proyecto que ya estuvo presente en la anterior legislatura pero que no se llegó a materializar en plazos necesarios para ello se ha presentado en firme la posibilidad de que se dé uso a una parcela de propiedad municipal situada al suroeste de la actual sede judicial malagueña y que hoy se usa como aparcamientos esta propuesta deberá ser estudiada con detenimiento de modo que el edificio resultante sea de mayor o menor envergadura para compensar la necesidad administrativa del futuro edificio además en caso de terminar alzándose sobre la citada parcela deberá mantener el uso como aparcamiento para cubrir las necesidades de la zona. El aeropuerto de Málaga culminó agosto con un 93% de los viajeros registrados en el mismo mes de 2019 año que se toma como referencia en la comparativa de datos por ser el previo a la pandemia así este año han pasado más de 2 millones de viajeros por nuestro aeropuerto lo que supone una evolución positiva en materia turística tanto nacional como internacional hay que decir que ha sido especialmente notable el comportamiento del mercado internacional que mantiene un ritmo de reactivación muy significativo aportó casi el 83% de la actividad registrada en el aeropuerto sobre la procedencia Reino Unido Francia Alemania y Holanda fueron los países de origen y destino con más movimientos desde y hacia Málaga el precio de los alimentos vuelve a batir un nuevo récord se han encarecido un 13,8% respecto al año pasado según el Instituto Nacional de Estadística lo preocupante es que el resto de precios en general también siguen subiendo la inflación está desbocada en agosto ha subido hasta el 10,5% El índice de precios de consumo subió tres décimas en agosto en relación al mes anterior pero moderó su tasa interanual tres décimas hasta el 10,5% manteniéndose en niveles nunca vistos desde hace más de 30 años según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística el dato de agosto es tres décimas inferior al pico de inflación alcanzado el pasado mes de julio cuando el IPC se situó en el 10,8% su nivel más alto desde septiembre de 1984 por contra en agosto subieron los precios de la electricidad y los alimentos con una cesta de la compra que se dispara destaca especialmente el encarecimiento de la carne el pan los cereales y la leche el queso y los huevos en el grupo de vivienda la tasa interanual aumentó casi dos puntos en agosto respecto al mes anterior el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Puyol ha sido intervenido a causa de un itus Puyol ingresó este lunes por la tarde en el centro hospitalario de la Santa Creu y San Pau por una alteración del habla aguda que han detectado cuando estaba en su despacho y en el centro le han confirmado que el itus lo ha causado una obstrucción de una arteria cerebral que ha provocado una reducción del flujo sanguíneo en la actualidad internacional un día importante en Inglaterra el féretro de la reina Isabel II ha sido trasladado desde Edimburgo a Londres donde siguen los homenajes han sido miles de personas las que durante todo el día y desde ayer hicieron cola para mostrar sus respetos a la monarca en la catedral de Edimburgo que este lunes acogió en la primera misa en su honor su hijo el rey Carlos III ha agradecido a Escocia el verdadero afecto hacia su madre el funeral será el próximo lunes y allí estarán presentes los reyes de España Felipe y Leticia así como los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía la unión deportiva Torre del Mar ha reforzado su delantera con el sevillano Pablo Aguilera el jugador formado en la cantera del Sevilla cuenta con una gran experiencia en la antigua segunda división B el Torre del Mar refuerza su ataque con el fichaje del delantero Pablo Aguilera el sevillano de 28 años es un experimentado ariete formado en la cantera del Sevilla y que se considera un tratamundos de la segunda B tras su salida del club sevillista pasó por San Fernando Écija San Roque de Lepe Real Murcia Linares Conquense Talavera Sanse Hospitalet Pulpileño y Racing de Murcia este su último equipo en todos dejó su impronta como goleador este verano ya como jugador libre formó parte del plantel de la asociación de futbolistas para tomarse una pretemporada diferente a la espera de un nuevo proyecto y su nueva etapa comienza en el Torre del Mar donde ha firmado un contrato por un año para la próxima temporada su incorporación aumenta el potencial de la delantera rojilla que ya cuenta con Yona ex del Alcoyano y Pato ex del Marbella ya ha sido presentado de manera oficial por su nuevo club el Torre del Mar desde donde adelantan que es posible que lleguen más fichajes en las próximas semanas Yo espero aportar mi granito de arena y poder ayudar al equipo a competir a ir cada partido a partido y aportar como ha dicho él bien también un poco la experiencia que ya tengo ellos se pusieron en contacto conmigo y la verdad que me mostraron mucha confianza me gustó mucho todo el proyecto que me contaron y lo que me dijeron y fue un paso importante para yo venir aquí me defino como un pesado me gusta mucho presionar ir a por todas nunca dejar un balón por perdido y después bueno intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda tenemos todavía expectativa de tal vez de más refuerzos bienvenido Pablo esta es tu casa una casa humilde con grandes atletas y que aspiramos a llegar lo más lejos posible la sexta edición de la subida de canillas de aceituno abre la temporada del circuito provincial de ciclismo en ruta la sexta edición de la subida de canillas de aceituno abrió este pasado fin de semana el telón de forma excepcional de una nueva edición del circuito provincial de ciclismo en ruta Daniel Cabrera del club Esmun Sport Clinic se impuso en categoría absoluta masculina en un final de infarto en la que hasta casi una decena de corredores se jugó la victoria en la última rampa que conducía a la plaza del ayuntamiento donde se situó la meta para prueba del vibrante final el segundo que fue Víctor Pérez Abela también del club Esmun Sport Clinic llegó tan solo seis segundos por detrás de Daniel Cabrera en absoluto femenino se impuso a Zahara Pozuelo del prolongo al Andalus Woman con un tiempo de 30 minutos y 37 segundos también fue una llegada igualadísima porque a escasos tres segundos entró su compañera Victoria Bandera quien supo defender esa plaza de honor la cual repite respecto a la última edición el circuito de ciclismo en ruta de Málaga retomará su actividad el próximo 16 de octubre en la prueba que se va a celebrar en Torrox con la segunda edición de su subida que tanto éxito tuvo en 2021 en Torrox la escuela deportiva de mayores tratará de fomentar una vida saludable entre la población con más edad del municipio para ello impartirán clases de gimnasia de mantenimiento dirigidas por un técnico deportivo el plazo de inscripción ya está abierto las clases comienzan el próximo lunes y en el ayuntamiento esperan contar al menos con el centenar de participantes que hubo el año pasado un día de deporte es un día menos de cita en el médico a través de estas actividades por lo que buscamos es eso tratar de inculcar un estilo de vida saludable entre nuestros mayores fomentar la práctica deportiva en ellos y sobre todo mejorar la salud de los mayores de nuestra localidad tenemos por la mañana actividades para las personas adultas oscilar de 30 a 50 años y por las tardes para nuestros mayores a partir de 50 a 55 años en adelante y bueno son tres los lugares donde se hacen en este pabellón polideportivo en el Instituto Alfaguar y en el Colegio Público del Morche nuestras personas adultas mayores pues pueden inscribirse por un módico precio de 5 euros y tener actividades dirigidas por obviamente por un especialista la previsión del tiempo para este miércoles 14 de septiembre en la provincia de Málaga se presentará con cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales más probables en las sierras abriéndose grandes claros a partir de la tarde las temperaturas mínimas en descenso mientras que las máximas seguirán sin cambios o en ligero descenso los vientos serán de componente oeste en aumento ocasionalmente fuertes en el litoral hoy acompañamos la información del tiempo con esta fotografía que nos ha enviado Alicia Negro poniendo luz al día nublado que hemos registrado en la provincia se puede ver el mar con un cielo completamente despejado que volverá a partir de la jornada del miércoles cuando se vayan despejando las nubes ¡Gracias!